Y no... ¿Qué? Si saludamos a quien nos sintoniza a esta hora a través de Noticias de Globovisión, en mi lado se encuentra el periodista y sociólogo Oscar Schemel, quien el día de ayer recibió el Premio Nacional de Periodismo 2019, mención honorífica por programa de opinión, gracias al programa Análisis Situacional. Queríamos conversar con usted para que nos diera sus apreciaciones sobre esta premiación. Gracias. Bueno, es un reconocimiento que nos contenta, nos llena de orgullo, de satisfacción y sobre todo nos compromete, nos compromete con el país. El mundo de la comunicación y de la información es muy complejo. Desde análisis situacional queremos contribuir a brindar líneas de pensamiento, marcos de interpretación, instrumentos de análisis para que el venezolano o los venezolanos puedan dotarse de instrumentos para comprender con mayor profundidad y certeza lo que está ocurriendo en el país, principalmente lo que está ocurriendo en el país, que el país vive una etapa difícil, complicada y nosotros queremos aportar herramientas para una mejor comprensión, para una más objetiva comprensión de los hechos. Señor Schemmel, ¿cuántos programas ha tenido análisis situacional desde su inicio? Son ya más de 200 programas en los últimos 4 o 5 años. Ha sido una experiencia extraordinaria el contacto, la relación con una audiencia creciente. Además, debo valorar enormemente el respaldo incondicional de la Junta Directiva, del doctor Raúl Gorín, del doctor Gustavo Perdomo, quienes nos han brindado todo nuestro apoyo. Este es un reconocimiento también especial a José Vicente Rangel, que con sus orientaciones y su ejemplo como periodista, fundamentalmente, nos ha servido de guía para cada vez mejorar. Es un programa que comenzó con media hora, hoy tiene una hora de duración, incluye no solamente una entrevista estelar, sino un editorial o un análisis situacional sobre la coyuntura y luego un resumen del Monitor País, que es un producto de investigación sobre la realidad venezolana de interlaces. Después de más de 200 programas, ¿qué le deja análisis situacional de aprendizaje? Es un permanente aprendizaje, es un permanente reto de relacionarse objetiva y científicamente con la realidad, pero sobre todo nos deja un profundo compromiso con el país. Nuestra tarea fundamental es brindar herramientas de análisis para profundizar en un contexto de hiperinformación y no basta estar bien informados, hace falta un análisis situacional. Entonces, principalmente, nos deja un enorme y profundo compromiso con el país, con la verdad, con el análisis objetivo, plural, un enorme compromiso con el debate que tanta falta hace en Venezuela y también un compromiso por la paz y la reconciliación del país. Bien, escuchaban al periodista y sociólogo Oscar Schemmel, quien al día de ayer recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019 a propósito del programa Análisis Situacional. Nosotros con esta información devolvemos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.